La margarita del Brexit no tiene quien la desoje. Cinco días después del día inicialmente previsto para que el Reino Unido abandonase la Unión Europea, la primera ministra británica, Theresa May, se resiste a una salida sin acuerdo y propone al Club Comunitario una nueva prórroga. La premier británica busca así un nuevo balón de oxígeno después de que la Unión Europea hubiese advertido de que si la Cámara de los Comunes volvía a rechazar el acuerdo de salida negociado entre Bruselas y Londres durante dos años, el Reino Unido debería salir el 12 de abril sin acuerdo. Sin embargo, tras una nueva serie de fracasos en el Parlamento británico, May no se resigna y propuso al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, sentarse juntos para perjeñar un plan que pueda acabar con el bloqueo en la Cámara de los Comunes. El guante lanzado por May fue bien recibido por Corbyn, que se mostró abierto a negociar un nuevo acuerdo para el Brexit, aunque se reservará la opción de volver a plantear una moción de censura contra el Gobierno.